hola qué tal muy buenas a todos y bueno en este vídeo vamos a ver una breve explicación de los tres ejercicios de esta primera semana del curso vamos a ver el primer ejercicio es bastante sencillito simplemente se trata de que reproduzca el texto que aparece aquí vale un texto en negrita algunos símbolos y bueno muy sencillo simplemente reproducir este texto siguiente ejercicio que tenemos vamos a la página siguiente el siguiente ejercicio son simplemente conceptos muy básicos colocar el texto manual de latex centrado en la página vale y la palabra later de esta manera vale para ello hay un comando específico en later para poderlo producir de esta forma a ver si lo podéis encontrar vale siguiente ejercicio que tenemos es un es un ejercicio para trabajar con los espacios y por lo tanto pues bueno se trata simplemente de colocar un texto aquí el texto es espacios pero bueno poned el texto que queráis después dejar un espacio vertical vale y un espacio horizontal dos textos con un espacio vertical y horizontal entre ellos el siguiente ejercicio es rellenos en línea es dos textos pero dentro de la línea separados por una determinado un determinado espacio vale el siguiente ejercicio listas vamos a generar una lista parecida a esta podéis generar exactamente esta o alguna parecida que se trata pues si os fijáis la lista lo que tiene tiene es una lista 1 2 3 pero dentro de la lista 1 2 3 el digamos el punto 2 tiene a su vez otra lista y esta lista dentro del punto 2 tiene a su vez otra y a su vez otra etcétera vale es decir es anidar unas listas dentro de otras vale para que podáis practicar con la manera de hacer listas que tiene later tablas muy fácil generar una tabla parecida a esta una tabla parecida a esta que aparece aquí y según os tenéis en la presentación de la primera semana tenéis la instrucción para que en lugar de por defecto cuadro cuadro en la leyenda de la tabla aparezca tabla vale cuadro bueno en sudamérica normalmente se denomina un cuadro vale pero en españa no hablamos de cuadros hablamos de tablas vale con lo cual bueno es más elegante cuando se escribe en españa quizás denominar las tablas no denominar a las cuadros y bueno esto tenéis una instrucción en la presentación en la cual se explica cómo poder hacer este efecto vale pero bueno lo fundamental de este ejercicio es que generéis una tabla vale de esta forma vale con unos números fijaros tres columnas cinco filas la primera fila separada con una línea horizontal y luego las demás sin línea horizontal vale bueno pues nada mucha suerte y como siempre estaré a vuestra disposición para resolver todas las dudas que tengáis de esta primera semana de curso un saludo hasta luego